Hoy en día vemos en nuestra ciudad grandes y modernos centros comerciales, espacios dedicados a la comercialización y ofrecimiento de bienes y servicios de todo tipo a miles y miles de personas que diariamente visitan estos lugares y como bien es cierto que todo tiene un origen seguramente te has llegado a preguntar ¿Cuál fue el primer centro comercial que abrió en la Ciudad de México? Hace no mucho un poco más de 50 años la Ciudad de México experimentó la llegada de estos nuevos espacios en donde se podría encontrar de todo en un solo lugar, hoy vemos demasiadas plazas comerciales, pero a finales de los años 60 la gente solamente podía ir a uno, ¿Sabes de cuál estoy hablando? Si adivinaste, Plaza Universidad, el primer centro comercial de la Ciudad de México. Era el año 1969, México estaba viviendo el más grande boom de la modernidad en la ciudad, construyendo importantes obras que mejorarían la calidad de vida de los capitalinos. En la capital se levantaban edificios, parques, avenidas y nuevos medios de transporte. Dentro de todo esto, dos importantes arquitectos Juan Sordo Madaleno y José Adolfo Wichers comenzaron un ambicioso proyecto inmobiliario en asociación con la tienda departamental Sears de México. Todos y cada uno de los participantes en el proyecto estuvieron de acuerdo en levantar un conjunto comercial donde se pudiese encontrar todo en un solo lugar. Quizás los capitalinos en aquellos años comenzaban a acostumbrarse a las tiendas departamentales, a las tiendas aurrera o gigante o a los mercados locales. Pero una plaza comercial como proyectaba Madaleno era algo diferente. En la Ciudad de México, quizás el primer conjunto comercial fue el pasaje Jacarandas, dentro de la famosa Zona Rosa, en el centro de la ciudad. Un callejón donde ya se encontraban cafeterías, tiendas, bancos y demás locales comerciales a la vista del consumidor. Pero la modernidad tenía que dar paso ahora a algo fuera de lo común. Es así como comienza la construcción de una plaza comercial, concepto que hasta ese año era algo desconocido en México por sus curiosas características. Algo que solo se había visto en países como Estados Unidos y sus típicos mall. La Ciudad de México para ese entonces no contaba con un lugar que albergara varios locales que ofrezcan a las personas bienes y servicios. Pero con la nueva plaza comercial, eso sería finalmente una realidad. ¿Se podría adoptar en México el mismo concepto que en otros países? Por supuesto. Y estos dos grandes arquitectos lo harían posible. Con una inversión de más de 100 millones de pesos mexicanos, se comenzó a levantar la plaza comercial en unos terrenos ubicados en los límites de la entonces delegación Coyoacán. El estilo de Madaleno se vio sencillamente reflejado en lo moderno que se vería el edificio que incluiría bastantes locales. Principalmente sería aquí una gran tienda de la marca Sears. Además de que se invitó a varios comerciantes a estar dentro de la nueva plaza. Pese a que no todos creyeron en el proyecto de Madaleno y Sears. La gente creía que la zona comercial más importante de la ciudad se encontraba solo en el centro histórico. Obviamente sería extraño ver que existiera algo como lo que Madaleno y Sears proponían en una zona tan alejada del primer cuadro de la ciudad. Pero con el tiempo poco a poco comenzaron a ganarse la confianza y empezaron a apostar por la nueva plaza. Y es así como comenzaron a concentrarse en este lugar comercios de diversos dueños, ofreciendo muchas marcas y consolidándose, así como los pioneros en pertenecer a esta modalidad. El nuevo concepto y más moderno centro comercial fue inaugurado en octubre de 1969, Plaza Universidad, conocido con ese nombre por ubicarse sobre Avenida Universidad número 1000. Pese a que Plaza Universidad fue algo totalmente nuevo, con el tiempo comenzaría a generar en los chilangos una tradición de ir en una típica tarde al centro comercial a pasar el rato, a convivir, a llevar a pasar al novio o a la novia, a comprarle al niño algo que le guste o para comer en familia. El centro comercial modificó los hábitos de las familias de esta y varias zonas de la ciudad. Fue el primer centro comercial de la ciudad de México donde incluiría varios comercios en un solo lugar. Aquí podías visitar la tienda Sears. Con la plaza, la tienda de ropa y calzado, comenzaría a crecer en el comercio mexicano. El cine dorado 70. Inaugurado unas semanas después, este recinto fue el cine más moderno y grande de esa época. Con una enorme pantalla y amplios espacios para el espectador, así como un área de dulces y golosinas para la familia que iría a ver alguna película los domingos. Además de que también aquí habría importantes restaurantes. ¿Recuerdas el famoso Hellen's? Aquel lugar donde te cantaban las mañanitas en tu cumpleaños, te daba ricas malteadas y te amenizaban cada reunión con tus amigos y tu novia. Así como este, podías también encontrar otro que te ofreciera pizza y otro que te venda helado. Todo se podía encontrar aquí. Era tanta su importancia que cada semana habría cientos de personas formadas para ingresar a alguno de sus locales. ¿No sabías que esta plaza era un ícono de la ciudad en aquellos años? Y por supuesto que lo sigue siendo. Definitivamente en este lugar podías buscar un buen lugar para entretenerte, con un ambiente al aire libre, lugares increíbles y modernos, con espacios amplios para que las personas pudiesen encontrar en un solo lugar lo que uno quiera. Después de tantos años, Plaza Universidad ha tenido la necesidad de modernizarse y adaptarse al cambio del estilo de vida de los capitalinos. Es por eso que ha pasado por diversas transformaciones, pero sin perder el estilo que lo llevó a la importancia y jerarquía que hoy en día tiene. Con casi 100 locales, modernas instalaciones y una vista agradable al público, hoy en día es quizás el centro comercial de la Ciudad de México más importante, junto con su hermano Plaza Satélite, así como de Perisur y Centro Santa Fe y muchos otros que se fueron construyendo con los años. Es increíble como a pesar de tanto tiempo, y más, al saber que han pasado más de 50 años de su inauguración, aún sigue siendo el preferido por los capitalinos. Pues aún conserva la esencia que tuvo en sus años de gloria. Desde hoy ya sabes que este lugar fue el primero de su tipo en la ciudad. Plaza Universidad. Seguro ahora que visites este lugar lo recordarás. ¡Gracias!